Estudiantes del Centro Escolar Benito Juárez en el distrito de Ocicala participaron de una muy bonita actividad denominada Miss Independencia, que la mayoría de instituciones educativas están desarrollando con el objetivo de mostrar sus talentos y contribuir a la convivencia. Este día teníamos programado celebrar lo que es el espacio para Miss Independencia del Centro Escolar, en el cual se aborda junto con los grados, compañeros guías, hacen todas las gestiones para poder desarrollar toda esta actividad. Y gracias a Dios todo ha salido bien hasta el momento, las candidatas van a recorrer todas las calles principales de la ciudad de Ocicala para que la comunidad se dé cuenta de los eventos que está desarrollando el Centro Escolar Benito Juárez. Ashley Cristales es la representante del noveno grado sección A y al participar del evento de Miss Independencia, se mostró muy feliz al darse a conocer a la población esperando el apoyo. La elección para elegir la reina Miss Independencia va a ser el viernes, el 6 de septiembre, van a elegir a Miss Independencia. El desfile de la carroza tiene como objetivo patrocinar los votos, que la gente conozca quienes son las candidatas para que así nos apoyen a todas las candidatas a comprar votos. Por primera vez en el Centro Escolar Benito Juárez realizarán el próximo viernes 6 de septiembre la elección y coronación de la señorita Miss Independencia. Sin embargo, el desfile para darlas a conocer fue este día. Si toda la comunidad participa en estos eventos y nos damos a conocer a la comunidad cuánto tenemos de actitudes en nuestro Centro Escolar. En varias instituciones educativas del departamento de Morazán y de sus alrededores están desarrollando actividades en torno al mes cívico y están eligiendo a la Miss Independencia para que les representen las próximas actividades. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos. ¡Gracias!